Pero vamos a comentar estos cambios con uno de los personajes importantes de la política china, el presidente de la Reunión Nacional, don Carlos Larraín, don Carlos. ¿Qué le parecen estos cambios? ¿Le parecen buenos? ¿Le parecen malos? Le preguntaba yo fuera de cámara, ¿hay aquí un voto tal vez de castigo al ministro Ginspeter que se le saca al Ministerio del Interior y se le pone al Ministerio de Defensa? No, yo creo que fue el propio ministro del Interior quien pidió ser relevado. Él estimaba que habiendo habido un resultado político en las elecciones últimas, que no fue bueno para los partidos de la Alianza, no catastrófico, pero no bueno, también era conveniente que hubiera un resultado en la esfera ministerial. Yo creo que esto es un acto personal de él, más que nada, y por lo demás ocupar el Ministerio de Defensa no es ningún castigo, es un cargo de la mayor importancia, ojalá me hubiera tocado a mí. O sea, yo codiciaría ese cargo y yo pienso que el ministro Ginspeter lo va a hacer muy bien, en una época importante, porque lo que viene no va a ser coser y cantar. Pero de alguna forma el Ministerio del Interior está muy cuestionado, con mucha bulla, por cómo se manejó todo el conflicto estudiantil, también por el tema de los sobreprecios, ¿es una forma también de quitar a este ministro de un momento tan candente como este? Yo pienso que el ministro Ginspeter se condujo muy correctamente en los temas de los incidentes callejeros, al mismo tiempo creo que en el tema de los famosos sobreprecios, él no tiene absolutamente nada que ver, el tema está en mano de la justicia, él mismo lo puso ante la fiscalía, y todo lo que se ha dicho sobre los famosos sobreprecios va a ser materia de prueba en un juicio. Y ciertamente ni el ministro ni el subsecretario están metidos en ningún aspecto de esa operación.